Antes de cerrar los ojos vamos a conectar con estos sonidos con esta melodía con estos estímulos externos a nosotros puede que tengas dificultad no cerrando tus ojos queriendo ya entrar a la meditación mantente presente y con tus ojos abiertos si puedes con tus ojos abiertos ¿Qué aparece cuando estás presente, sosteniendo un estímulo externo? Como es esta bellísima melodía. Pero no puedes aún cerrar tus ojos. Inhala y exhala, disfrutando de ese baile que es tu respiración. Y observa cómo tus ojos se cierran sin darte cuenta. Observa los mecanismos de tu cuerpo ante ciertos estímulos externos. Ahora sí te invito a tomar una inhalación muy profunda. Y a exhalar lento por la nariz. Y a cerrar tus ojos cuando lo sientas. Y a cerrar tus ojos. Y a cerrar tus ojos. Y a cerrar toda tu atención en este estímulo externo. La música. Sumérgete en este estímulo externo. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale toda tu atención a estos sonidos. Conviértete en el sonido. Gracias por ver el video. 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 Te invito a tomar ahora una inhalación profunda por tu nariz. Y te invito a exhalar. Estar lento y suave también por tu nariz. Y ahora vas a llevar tu atención. Te invito a ti. Tu foco de tu foco de tu foco de tu foco de atención en ti. Lleva tu foco de tu corazón. A tu corazón. A tu corazón. Solo existes tú. El estímulo. El estímulo. Te invito a tu foco de tu foco de tu foco de tu foco. Te invito a tu foco de tu foco de tu foco de tu foco. Te invito a tu foco de tu foco. Te invito a tu foco de tu foco de tu foco de tu foco. Este es un ejercicio para masterizar tu atención y tu presencia. Te invito a tu foco de tu foco. La recompensa está en lo que nos rodea por los estímulos externos. Por lo que escuchamos. Por lo que recibimos. Y la recompensa está en recibirnos a nosotros mismos. en masterizar nuestra atención hacia la presencia que nos habita atiéndete a ti antes que a mi voz o que la música escucha y recibe tus estímulos internos dejando los externos en segundo plano a mi voz a mi voz Gracias por ver el video 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 Más despiertos Y más atentos Ante estímulos externos Y más atentos